Fotografía Agencia F Shakira se encuentra en su tan esperada gira musical, el Dorado World Tour, la cual ha sido todo un éxito. La cantante de 41 años se encuentra más emocionada que nunca, ya que hacía mucho tiempo que no pisaba los escenarios, por lo que el encuentro con sus fans después de tanto tiempo, se ha convertido en su más grande motor el cual la ha incentivado a seguir adelante. Las presentaciones de la colombiana han sido todo un triunfo en los países que ha visitado y sus seguidores han sido testigos de ello, ya que han disfrutado al máximo cantando junto a ella los temas más populares de la cantante. En uno de sus últimos shows, la intérprete de Hips Don't Lie bajó del escenario por un curioso motivo. Al parecer, a la intérprete le llamó la atención un disfraz de conejo que llevaba puesto a un camarógrafo y no pudo contener las ganas de ir a tocar sus grandes orejas. La de Barranquilla decidió dirigirse hasta donde se encontraba el individuo no sólo para acariciar sus orejas sino también tomarse una foto. Con una sonrisa en los labios, Shakira estiró sus brazos y luego hizo una señal de «qué locura», lee más, Shakira y el presunto ataque de celos con Piqué por su «noche loca». En Rusia todo esto fue capturado por las cámaras y sus fans presentes reían junto a ella después de ver el divertido e inusual acto que incluso, sorprendió al mismo camarógrafo el cual, sin duda alguna, quedó encantado con el suceso generado gracias a su particular disfraz. Aquí el vídeo de lo sucedido.